Este viernes en el Estadio Morelos, Miguel Sansones de Monarcas Morelia convirtió el gol más tempranero de la apertura 2019, pues solo le bastaron 30 segundos para abrir el marcador en el duelo correspondiente a la fecha 18. El atacante mexicano aprovechó un gran centro por el carril de la izquierda de Rodrigo Millar, para solamente cachetear el esférico y mandarlo a la red. La anotación más rápida en la historia del fútbol mexicano, se dio en el 2004 en un duelo del ascenso MX entre Mineros y Necaxa, cuando el jugador Gustavo Ramírez hizo el gol en apenas 4 segundos de haber iniciado el compromiso.